Hola, ¿cómo están? Antes de entrar en el cuento del día, les recuerdo que los cuentos están todos en la plataforma de YouTube, como los cuentos de Rodo, en Instagram, como Rodo Varone, y en Facebook. Pueden entrar, opinar, poner un me gusta, un no me gusta, hacer alguna crítica, lo que ustedes quieran, siempre es bueno y siempre se aprende todas las opiniones de los demás. Así que muchísimas gracias a todas las personas que me escriben, son muy lindos los mensajes, y acá estamos, seguimos, hoy vamos a entrar en el cuento 220 en 220 días, que lo hacemos siempre con la misma intención de que les llegue a los abuelos, a los chicos, a las familias, así que bueno, acá arrancamos ahora con el 220, es en este caso de autor anónimo y se llama Admite tus faltas. Un hombre que tenía un grave problema de miopía se consideraba un experto en evaluación de arte. Un día visitó un museo con algunos amigos. Se le olvidaron los lentes en su casa y no podía ver los cuadros con claridad, pero eso no lo detuvo de ventilar sus fuertes opiniones. Tan pronto entraron a la gallería comenzó a criticar las diferentes pinturas. Al detenerse ante lo que pensaba era un retrato de cuerpo entero, empezó a criticarlo. Con aire de superioridad dijo, el marco es completamente inadecuado para el cuadro. El hombre está vestido en una forma muy ordinaria y andrajosa. En realidad, el artista cometió un error imperdonable al seleccionar un sujeto tan vulgar y sucio para este retrato. El hombre siguió su parloteo sin parar hasta que su esposa logró llegar hasta él entre la multitud y lo apartó discretamente para decirle en voz baja, querido, querido, estás mirando un espejo. Ese sería el cuento, pero no nos quedamos acá. Nos falta la moraleja de todo esto que nos dice, muchas veces nuestras propias faltas, las cuales tardamos en reconocer y admitir, parecen muy grandes cuando las vemos en los demás. Además, debemos mirarnos en el espejo más a menudo, observar bien para detectarlas y tener el valor moral de corregirlas. Es más fácil denegarlas que reconocerlas. Por eso es necesario hacer a un lado el orgullo, pues solo con humildad podremos ver nuestros defectos y corregirlos. Tal cual, hay que mirarse más al espejo. Nosotros miramos, nos peinamos, nos arreglamos, pero no profundizamos nunca en nosotros mismos. Está muy bueno el cuento, para pensar. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo inmenso para todos y nos vemos mañana con otro cuento.